Hoy decidí abandonarte, no puedo vivir con tanto recor Si la vida es corta y hay que disfrutar, mi espíritu no lo voy a lograr Vivir solo es mejor, una persona que te engañó, siguiendo adelante con tu nuevo amor Y déjame tranquilo, con este dolor Vivir solo es mejor, una persona que te engañó, siguiendo adelante con tu nuevo amor Y déjame tranquilo, con este dolor Hoy decidí abandonarte, no puedo vivir con tanto recor Si la vida es corta y hay que disfrutar, mi espíritu no lo voy a lograr Gracias por ver el video